Icara Lauken, esta colorada de 1,41, 1,83 y 0,19 y medio de caña, es sin dudas una de las yeguas más funcionales que ponemos a disposición. Es una muy linda yegua tres años, bien típica criolla de orejas chicas y muy correcta. Tiene extraordinarios movimientos de montada y está muy recomendada para cualquiera que quiera competir en pruebas funcionales de alto rendimiento. Su padre Pícaro Chispero, un padrillo sumamente funcional que fue campeón de salto, de nuevo no pudimos correrlo en el freno de oro por una lesión, pero un padrillo de extremada función, de mucha acción. Viene por el Martín Fierro Chimorrao, un padrillo importado de Brasil, padre de una reservada gran campeona de nuestros caballos. Su madre, Icara Diosa, una excelente montada que vendimos hace dos años en nuestro remate, una montada muy guapa de muchas condiciones funcionales. Viene también por el Martín Fierro Chimorrao, que viene por el Comediante, padre de múltiples frenos de oro en Brasil y también por el Chilenero de Babilán. Un poco su pediría explica la función que tiene esta colorada y la apuesta funcional que puede ser para cualquiera que la cumple. Gracias por ver el video. ¡Gracias!